¿Qué tal? Bienvenidos a GECN en Español, día para aventureros y hombres fuertes en la vuelta. Antes, tenemos que recordar la exhibición de Primoz Roglic en Po, en la única crono individual de esta edición, un golpe autoritario del balcánico situándose al frente de la general con más de 1.50 sobre Valverde que ahora es segundo, 2.11 con Miguel Ángel López, 3 minutos con Quintana y 3.05 con Tade y Pogacar. Una vuelta que tenía este miércoles su undécima etapa entre Sempalé y Urdax Dancharinea, propicia como pocas para que las escapadas pelearan por el triunfo. 180 kilómetros, 3 pasos puntuables y varias trampas en la parte final ideales para el juego táctico entre los hombres de la fuga. En principio, tregua para los de la general. Hubo batalla para formar parte de una escapada que acabarían integrando 14 hombres, una fuga de entidad donde Ben O'Connor, el australiano Data Dimension Data, era el mejor en la general a más de media hora de Roglic. Con él, su compañero, a Manuel Gebrexavier, Jorge Arcas, François Vidard, Ángel Madrazo, Lawson Cradock, Mikel Iturria, Mateo Favro, Gorka Izaguirre, Damian Housson, Benjamin Thomas, Remy Cabaña y la dupla de Caja Rural, Seguros RGA, Jonathan Lastra y Alex Aramburu, al que ven ahí al ataque, junto a Gorka Izaguirre. Tenían 10 minutos de ventaja en la subida al call de Izpegui con 60 metas y en ese punto, ya ven, comenzaban los movimientos en cabeza de carrera. Cedía Madrazo, cedía O'Connor y Aramburu e Izaguirre se marchaban por delante con una ligera ventaja sobre Cradock. Los tres formarían un trío de mucha entidad antes de comenzar a subir Ochondo, un puerto donde poco a poco se iban reintegrando el resto de fugados menos Madrazo y O'Connor. Por lo tanto, 12 hombres en cabeza, como están viendo, con más de 14 minutos de renta sobre un pelotón donde Jumbo Pisma se limitaba a controlar con Lennart Hofstede y con Tony Martin. Lo intentaban también en la bajada, un final muy bonito, precioso, con muchas alternativas. Pinchaba Mateo Favro, mal momento para el joven italiano de Catiusa. Este momento va a ser clave, 26 a meta, llegaba delante un grupo de cuatro, entre ellos Mikel y Turria, el equipo uzcoano de la Euskadi Murias, que nada más contactar con los fugados, arrancaba y sin mirar para atrás, se marchaba abriendo poco a poco distancia. 15 segundos, 20, así hasta alcanzar los 45. Por detrás iban dando relevos, pero no llevaban la determinación de este hombre, como decimos, de Euskadi Murias en busca de su primera victoria como profesional. A 12 del final también comenzaban los saltos en ese grupo perseguidor. Arrancaba Rémi Cabaña, también lo hacía el Eritreo a Manuel Gebrecht-Savier. Le reducían la diferencia, apenas ahí tienen 15 segundos. Llegaba Jonathan Lastra, llegaba Damian Housson, llegaba François Vidard y Turria a la vista, pero el vasco no miraba atrás, seguía pedaleando, confiaba en sus opciones, tenía claro que esa era su baza. Cedía Cabaña, reventaba el francés del Duquén en Quick-Step. Aquí a 8 del final prácticamente lo tenían alcanzado 10 segundos. También Kradok contactaba con ese grupo que perseguía al de Euskadi Murias, buscando la segunda victoria de etapa en la vuelta tras la conseguida el pasado año por Oscar Rodríguez en la campeona. Vean, en este momento, a 1 y medio del final, ese ataque de Damian Housson, como tenían prácticamente cogido a Iturria, que en ese último tramo de bajada, el último kilómetro, aprovechaba para lanzar la bicicleta y presentarse en solitario, logrando un triunfo magnífico para Euskadi Murias, un conjunto que está buscando patrocinador para garantizar su continuidad en el ciclismo profesional. No se lo iba a creer, además en casa, para un ciclista vasco, que, como decimos, repetimos, estrenaba aquí su casillero como profesional a los 27 años. Gran triunfo para Mikel Iturria por delante de Jonathan Lastra, que era el mejor entre los perseguidores. Y va a tener acoso de la prensa Mikel Iturria, sin duda, inesperado ganador de la etapa de Urdax Dan Charinea. Tremenda alegría, la suya, tremenda alegría, la de Euskadi Murias. Una etapa con triunfo para Mikel Iturria por delante de Jonathan Lastra, el hombre de Caja Rural, Seguro CRGA. El pelotón llegaba a más de 18 minutos. Eso sí, sin cambios, en la clasificación general se mantienen las distancias entre los 10 primeros clasificados. Y atentos, porque la Vuelta llega este jueves a Bilbao, lo que siempre es sinónimo de espectáculo en las carreteras. Una etapa no muy larga, pero con ese encadenado de pequeñas pero duras subidas tan típico de Euskadi en su parte final. La capital de Vizcaya espera a los valientes de la Vuelta. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!